Hola mis lunáticos, ¿cómo están? Y en el día de hoy, en especial para el Día de las Madres, vamos a construir un spa súper estético en la vestida gratis de Tokalai. Espero que les guste, les encante porque va a quedar súper lindo. Y bueno, iniciamos aquí en la casa y vamos a desalojar todas las cositas que quedan por aquí y vamos a escoger unos colores pasteles, un color clarito para que sea súper relajante, entonces vamos a escoger estos colores cremas. El piso vamos a colocarle madera blanca, el baño en cerámica y me gusta como un color peach, un color melocotón. ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenme en los comentarios quién le regalaron a su mami hoy. A ver, yo regalé a mi mami unos súper chocolates, les dimos unas cartas, mi hermana y yo. La llevamos a comer sushi, le regalamos una botella de vino. A ver, cuéntenme qué le regalaron ustedes a sus mami hoy en el día de la mami. A ver, chicos, vamos a colocar estos estantes aquí, esto para colocar un cuadro, una alfombra y esta va a ser la recepción. En la recepción tenemos la sala de espera, vamos a colocarle una mesita para que puedan tomarse un vino, para esperar y esta es la recepción, le colocamos una lámpara, estas a este cielo así, me gusta mucho. Colocamos acá estas plantitas, ¿ok? Y esta silla me gusta mucho porque da como una imagen de salón especial de estética. En este no me gusta, vamos a colocar acá unas láminas de madera para colocar todas las cremas. Y aquí vamos a alindar las matas, ¿ok, chicos? Y aquí a los lados vamos a alindar las mascarillas para todas las mujeres, muy bien, para todas las que quieren hacerse el facial. Y aquí vamos a colocar esto así, como las estéticas que se hacen lavado de cabeza. Aquí para hacerle un pedicure. Y vamos a colocar también unas mesas. Por supuesto aquí la iluminación. Vamos a colocar unas mesas en donde se van a hacer la manicure y las manos, ¿ok? Esta no me gusta, vamos a colocar una mesa abierta. Ok, chicos, colocamos dos mesas, ¿verdad? Colocamos esta silla acá y estos banquitos aquí, así, perfecto. Una mesa aquí, la silla aquí, perdón. Y aquí es donde vamos a colocar el maquillaje y las cosas para hacer la manicure. La alfombra y listo. Ahora, de este lado vamos a hacer un spa. Y les voy a enseñar a hacer un truco como que si hubiera vapor de una manera gratis sin tener que comprar nada, ¿ok? Entonces vamos a colocar estas regaderas. Pero antes de colocar estas regaderas tenemos que hacer el diseño de la pared, ¿ok? A ver. Esta no la vamos a colocar. Vamos a colocar... A ver, no. Vamos a quitar esto. Creo que el video está un poco lento, chicos. Vamos a buscar aquí las maderas, ¿verdad? Y vamos a hacerle un diseño de spa, ¿verdad? Y aquí organizamos. Pero creo que estos están un poco grandes. A ver. No sé si va a quedar bien. Yo creo que lo voy a cortar. Bueno, chicos. Este creo que queda un poco grande. Me parece. Así que aquí vamos a colocar las batas. Pero estas tablitas creo que me interfieran en el espacio. Entonces vamos a ver cómo las vamos a colocar aquí. Muy bien. Este... No me gusta mucho. Así que vamos a ver qué podemos hacer acá. Ok, perfecto. Vamos a buscar aquí. Perfecto. Así queda mucho mejor. Vamos a colocar la regadera aquí. Aquí vamos a guindar las batas. Perfecto. Aquí vamos a colocar un banquito en donde se van a sentar para recibir su respectivo sauna. Su calor para hidratar los poros de la piel. Cuéntame si alguna vez han ido a un spa, chicos. Aquí vamos a colocar como una salita de espera. Para esperar para entrar al sauna. Y en este último salón colocamos un estante para poner otras cositas. Vamos a colocar el baño. Con un lavamanos y dos inodoros. Vamos a colocar esta así. A ver, perfecto. Este vamos a colocar aquí. Colocamos el segundo inodoro. Y aquí vamos a colocarle un lavamanos adicional. Perfecto. Muy bien, chicos. Y vamos a hacer esta decoración súper sencilla. Porque luego vamos a colocarle bastantes cositas, ¿verdad? Y vamos a regalarle a mami un cupón de descuento para este súper spa. ¿Ok? Entonces vamos a... Este será el baño. Perfecto. Vamos a colocarle aquí unas velitas aromáticas. Y colocamos las bombillas aquí. Perfecto. Entonces vamos a colocar unas plantitas. ¿Ok? Súper. Me gustan las plantas. Y este es el vistazo. De cómo está quedando el spa. Cuéntenme. Aquí tienen este tutorial. Lo pueden copiar con confianza. En el centro de regalos hay un montón de cositas gratis que pueden utilizar para el spa. ¿Verdad? En la casa de Rita conseguimos los cupones de descuento para el spa. Nos llevamos una botella, nos llevamos una botella de las bebidas. Aquí nos vamos a llevar las velas porque también vamos a colocar velas en el sauna. Perfecto. En la peluquería nos vamos a llevar las plantas, las revistas, más velas. Nos llevamos el carrito de cremas y nos vamos a llevar estos tintes que vamos a utilizar como cremas también para hacer faciales y el lavado de cabezas. Aquí en los trailers de comida nos vamos a llevar el café y nos llevamos estas cajas decorativas porque me encantan. Quedan súper lindas en la decoración. Perfecto. En el market vamos a encontrar más planticas, el jarro. Perfecto. Nos llevamos todo esto y nos llevamos que hayan las revistas. Ok, muy bien chicos. Y como ven, aquí está el spa. Un espacio para el café, para recibir a los clientes. Y este es el lado de cuidado de la piel, del cabello y las manos. A ver, aquí está la chica que las va a atender. A ver, todo está quedando perfecto. Y este es el área de sauna. A ver, ahí está Merlina que ya está lista. Puse unas cabas que da como una sensación de spa. Da una sensación de sauna. ¿Qué les parece este truco? Gracias. Y así quedó el baño. Quedó súper espectacular, chicos. Me encanta. Súper sencillo, súper fácil. Pueden utilizar este video como tutorial y copiarlo para hacer su propio spa. Y yo voy a llevar a mi mami al spa a que le hagan un cariñito. Mami, ya llegamos en el spa. Aquí están los cupones de descuento que fue el regalo para mami. A ver, te dejo mi tarjeta de crédito para este especial. Mami, deja las flores aquí. Ay, ok, hija. Gracias. Ay, me encanta el spa. Mami, siéntate aquí para que te hagan un facial, por favor, y te quiten todo el maquillaje. Ay, me encanta, hija. Muchas gracias. Me fascina que me consientan. Aquí te hacen el facial, ¿verdad? Ay, qué lindo. Me encanta. Sí, mami, sé que te gusta. Yo, mientras tanto, me voy al sauna. Así que voy a dejar esto por aquí. Dejo esto aquí y me voy a poner mi bata porque me sentaré aquí, lunáticos, a mi sauna a relajarme. Espero que les haya gustado este tutorial. Los quiero mucho. Gracias por ver mis videos. No olvides suscribirte y pegarte un like. Y seguirme en Instagram y en TikTok que soy ariluna.yt. Feliz día de las mamis para todas. 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 Feliz día de las mamis para todas.